En Jalisco, la lista de espera de un órgano o tejido es bastante amplia. Más de 6.000 personas llevan hasta años esperando. Tenemos una lista de espera de 6.127 en total, de los cuales 5.244 son de riñón, 844 de córnea, 36 de hígado y 3 de otros órganos varios. En el estado, la tasa de donación es de 60 trasplantes, en su mayoría renales, por cada millón de habitantes. Normalmente el año más productivo que había tenido el Cetrajal ante Cetot eran 114 donaciones. Ahora terminamos el mes que acabamos de terminar de septiembre con 122 donaciones. Esperamos cerrar con arriba de 150 donaciones en el año. En lo que va de este 2023 se han realizado más de 470 trasplantes totales de órganos. Una persona que dona sus órganos puede salvar hasta 7 vidas y mejora la calidad de vida de 100 más. Para Quiero TV, Joana Reyes. Gracias. 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 Gracias.